Tu nombre refleja el augurio vivaz De hombres y mujeres erigiendo el Paraguay Tu aporte a la cultura viva de nuestra nación Hoy se encuentra en San Lorenzo Dentro de esta institución Un 8 de abril de 1986 Comienza esta proeza de enseñar y aprender Te llevo en mi voz Colegio Nacional María Concepción Leyes de Chávez Flexible e innovador Modelo integral Refleja su visión En cada estudiante María Concepción Leyes de Chávez Personas notables que no hemos de olvidar Conforma la historia del Colegio Nacional Como Juan Esperati Que el terreno donó Y así se hizo posible Comenzar su construcción Un 8 de abril de 1986 Comienza esta proeza de enseñar y aprender Te llevo en mi voz Colegio Nacional María Concepción Leyes de Chávez Leyes de Chávez Flexible e innovador Modelo integral Refleja su visión En cada estudiante Te llevo en mi voz Colegio Nacional María Concepción María Concepción Leyes de Chávez Flexible e innovador Modelo integral Refleja su visión En cada estudiante María Concepción Leyes de Chávez Colegio Nacional Leyes de Chávez Colegio Nacional